Gente, vamos con la primera de las cuatro noticias del Barça y a ver cómo se está liando alrededor de Dembélé. Parece que la pelea entre el FC Barcelona y el Bayern Mewis será el nuevo culebrón del mercado. El interés de los azulgrana en los servicios de Robert Lewandowski aumenta día tras día y los bávaros saben que su estrella tiene un pie y medio fuera de la Allianz Arena. El atacante ya se despidió de la afición y le ha comunicado al club que no renovará porque desea abandonar el plantel. Esto no ha hecho más que encender la mecha entre ambos y tal como lo comunicó Sky Sport el domingo pasado, el objetivo directo ante la partida del polaco sería Josman Dembélé. El francés está a poco más de un mes de quedarse en equipo y el Barcelona continúa sin acercar posturas con su entorno para extender su vínculo. Es por ello que los alemanes no han desaprovechado la oportunidad y se han puesto en contacto directo con Moussa Sesoku para saber las exigencias de Dembos. Sumado a ello, el diario La Equipe ha detallado en su última versión que los teutones estarían de lleno en la puja para contratarle. Esto también estaría ligado a la posibilidad de que Serge Gnabry pueda abandonar la institución en verano ya que acaba contrato en 2023 y continúa rechazando las ofertas de renovación que han llegado a su mesa. Además, agrega que Julian Nagelsmann ya ha dado su aprobación a la cúpula muniquense para que pongan en marcha su incorporación. Pese a que el Bayern es uno de los equipos más sólidos de Europa, el PSG también está tras los pasos del Mosquito. Los parisinos tienen todos sus esfuerzos dedicados a que Kylian Mbappé renueve en las próximas semanas y haga caso omiso a las pretensiones del Real Madrid, pero ante la salida inminente de Ángel Di María estarían dispuestos a competir en la carrera por Dembélé. En enero habría ocurrido los primeros contactos, cuando su situación en el Camp Nou estaba pendiendo de un hilo por su situación contractual. Todo apunta a que esta ventana estival será una de las más movidas de los últimos años y tanto Levan como el 7 del Barça serán señalados como los movimientos más interesantes del mercado. Por tanto, Dembélé que podría poner rumbo a Alemania, el camino contrario lo podría recorrer Robert Lewandowski. No hay verano sin beso ni día sin que se hable de lo de Lewandowski con el Barça. Es el nombre más caliente del momento en clave mercado. Ha anunciado oficialmente a su club, el Bayern, que no acepta la oferta de renovación y que desea salir ya este verano. Por el momento, el discurso oficial del club bávaro es el de cerrarse en banda y asegurar que el futbolista termina contrato en 2023, pero tarde o temprano tendrá que ceder. De momento, su otro entrenador, el seleccionador polaco, ha hablado sobre las opciones de que vista de azulgrana. En una conversación conmigo me dijo que existe la posibilidad de que se vaya. Ahora está en un gran club como el Bayern, pero me gustaría que estuviera en el FC Barcelona. Sería bueno tener un polaco allí, ha comentado Zeslao Migniewicz para TVP Sport. Aprovechando la publicación de la lista de los convocados de la UEFA Nation Leagues. Una competición que obviamente no se perderá Robert Migniewicz, llegó hace apenas unos meses a un combinado nacional que se había quedado sin entrenador tras la marcha de Paula Sousa al Flamengo. La selección polaca juega cuatro partidos. Vamos a hablar ahora de una nueva alternativa para el Barcelona en el mercado de fichajes en lo que se refiere al centro del campo. Tras haber completado el traspaso de Filipe Continho a las tondillas, el FC Barcelona recibió un nuevo ofrecimiento de un jugador para el próximo mercado. Según informa Sport, el también brasileño Danilo, ficha del Palmeiras, ha sido puesto en la mesa del club catalán por sus agentes Kia Horavichian y Juliano Bertolucci, también representantes de Kou. Tras varias semanas de negociaciones para cerrar la venta del ex-Liverpool a la Premier, los agentes han dado la opción del pivote que hace vida en el fútbol de su país. Danilo Dos Santos de Oliveira, de 21 años, medio centro, defensivo del Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores, es una alternativa real para recalar en el Camp Nou, si así lo decidiese el Barça. El joven mediocampista, que está jugando a un gran nivel en Sudamérica, acaba de ser convocado por el técnico Tite para disputar dos amistosos en junio con su selección. El chico parece estar preparándose para dar el salto al fútbol europeo con este próximo verano, con un crecimiento exponencial y ya varios títulos en su haber, incluyendo el del Campeonato Paulista del pasado mes de abril, donde marcó en la final el jugador podría ser una opción barata para ser el relevo de Sergio Busquets. El canarillo acumula en 2022 1.236 minutos entre el torneo paulista y la Serie A, este último siendo la Liga de Primera División. Con acción también en tres partidos de Copa Libertadores, el zurdo muestra un recorrido importante para su corta edad y podría ser una alternativa a futuro, pero también con un presente muy interesante, sin tanto tiempo necesario para su maduración futbolística. El primer nombre que maneja la Secretaría Técnica para reforzar la posición es la del portugués Rubén Neves. El Warhampton aún no sabe si dejará salir al jugador de 25 años, pero es claro que sí tendrá un precio importante. Según la información, Danilo podría estar tasado en unos 20 millones, lo que le significa al club español un mayor margen para saber si podrá negociar por Neves o se inclina por esta nueva opción. Y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia de ámbito económico muy importante. Joan Laporta, presidente del Barcelona, se ha propuesto sanar la economía del club y está muy cerca de activar dos acuerdos que lo conseguirán. El primero es la venta del 49% de su área de retail, Barça Licensing and Merchandising. Ya había salido a la luz que esta operación iba a suponer un ingreso de 200 millones de euros para la entidad. El retail es el sector comercial encargado de la puesta de menta masiva de productos homogéneos a lo largo de todo el planeta. En clave Barça, BLC es pues el área que se responsabiliza de hacer llegar al consumidor camisetas, tazas, bolígrafos, pelotas, bufandas, todo tipo de útiles de marca azulgrana. Pero ahora se suma a la ecuación la inminente compra de Barça Studios por parte de algunas de las muchas empresas que están interesadas. Mundo Deportivo asegura que el máximo mandatario culé ha dado un acelerón para conseguir otros 200 millones de euros. Una simple suma permite llegar a la siguiente conclusión. Habría 400 millones de euros frescos para solventar deudas. Estos aún no confirmados 400 millones de euros desplazarán el acuerdo con CBC de la lista de prioridades de los despachos de la ciudad condal por motivos evidentes. No es atractivo comprometer el 10% de los derechos audiovisuales del equipo a largo plazo si el dinero que supondría se puede conseguir a través de otras vías. Mundo Deportivo adelanta que la mitad de los 400 millones sería usado para lavar deudas del Barcelona, en tanto que la otra parte se inyectaría directamente a las arcas para cerrar el ejercicio en positivo y poder invertir en la plantilla para la próxima temporada. ¿Qué puede suponer esto en el mercado de fichajes? Dos palabras. Robert Lewandowski.